Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otra semana más a nuestro canal Atrapa tus sueños. Hoy os traigo un vídeo que os debía de hacer un montón, que sé que os va a encantar además en formato 24 horas para que me acompañéis todo el día y os cuente mis cosas, mis paranoias. Y bueno, el caso es que yo soy experta en convertir platos muy básicos de los supermercados en cosas buenísimas con tres pasos y medio y muy poco tiempo. Vaya, la ley del mínimo esfuerzo. Y me parece súper guay para la gente que no tiene tiempo, que no se le da muy bien cocinar, pero los platos así muy básicos son muy aburreos, entonces hay que darle arte y sabor a la vida. Y hoy os voy a enseñar eso, cómo convertir platos básicos o cosas muy básicas en cosas espectaculares. Así que bueno, vamos a empezar con el desayuno, que hoy tengo un montón de trabajo y voy un poquito acelerada con la vida. Para desayunar tenemos pan con hummus, muy básico, pero le vamos a dar un cambio de giro. Para beber no me voy a hacer un café porque los días que estoy súper estresada, como me da un café ya, salgo volando así como un cohete de la NASA, entonces me voy a hacer una infusión o un té. Creo que un té, un té negro con canela, que me encanta. Y bueno, ¿cómo vamos a mejorar una tostada de pan con hummus de toda la vida? Pues obviamente este pan con hummus lo vamos a mejorar con las especias de Jazz Spicey. Yo voy a utilizar la de aguacate topping. También tienen una para hummus que desgraciadamente la tengo agotada, así que utilizo la de aguacate. Que bueno, esto es una fantasía. Os voy a decir lo que tiene, ¿vale? Para que más o menos la imaginéis. Tiene sal, granos de sésamo negro, pimienta negra triturada, pimientos chile y pimienta rosa. Entonces cogeis ahí un puñadillo y los polvoreáis encima del hummus. Y esto ya otro color. Mirad qué cosa más bonita. Buenísimo. Y para el té un truquito le he echado. Té negro con canela y le pongo un poquito de leche de soja de vainilla. Y os juro que la combinación... Es que está buenísimo. Yo eso que antes era súper reácea el té con leche, pues ahora me encanta. Como tiene un color así a café, os prometo que psicológicamente, como parece que te estás tomando café, yo me quedo a gusto. Es raro, lo sé, pero es verdad. Y como ya os habréis imaginado, este vídeo está patrocinado por Jazz Spiceys. Son unas especias hechas por chef. Llevan ya un año en España. Yo llevo trabajando con ellos desde que empezaron y de verdad que me encantan. Son especias 100% naturales, no tienen conservantes ni colorantes. Y tienen una variedad brutal. No os podéis ni imaginar la cantidad de especias que tienen. Yo como he tenido la suerte de probar un montón, os voy a dejar aquí cuáles son mis favoritas, las que más utilizo. Pero la verdad es que me gustan todas. Y algo importante a remarcar, que me preguntáis en Instagram, Esther, ¿cuánto dura un tarrito de estos? Pues depende del uso que le dais. Yo tengo especias que llevan conmigo ya un año porque no las utilizo siempre. Y luego tengo otras, como la de pizza, que es mi favorita, que la utilizo prácticamente todos los días. Y me dura como 3-4 meses. Porque como la cantidad que se utiliza en los platos es muy pequeñita, pues la verdad es que el botecito dura muchísimo. Además, ahora en la web tiene un montón de packs y de set para principiantes, para expertos, para recetas en concreto, packs dulces, salados. Entonces está muy guay. Por si no sabéis muy bien cuál elegir, pues cogéis un pack y os quitáis de problema. Y con mi código, justester, os regalan mi especia favorita, que es la de pizza. Que yo no la utilizo solo en la pizza, la utilizo para todo. Para el pollo, para el pan, de verdad. Me encanta el sabor que deja. Así que os la lleváis totalmente gratis y ponéis justester. Con una compra mínima de 20 euros. Y ahora nos vamos, porque este señor de aquí se va a sacar por fin el carnet de conducir. Su carnet de México no le vale en España. Y después de un año dejándolo pasar, pues ya es el momento. Ya tocaba, ya tocaba. Necesito ser chofer. Necesito ser mi chofer privado. Así que nada, toca empezar de cero a sacarse el carnet. Y esta mañana vamos a ir a hacer todos los papeles y a que se apunte a la autoescuela. Para comer voy a hacer una receta sana, buenísima y rápida. Tengo que reconocer que la primera vez que la hago es tan concreto, pero tengo fe en mí. Vamos a hacer pollo con patatas con champiñones. Todo muy healthy. Lo voy a hacer en la freidora de aire. Y voy a hacer solo para mí, porque Chicharro hoy come fuera. Así que lo pensaba poner en dos tandas. En plan, primero las patatas y luego el pollo. Pero yo lo voy a poner todo junto y vamos a ver qué sale de ahí. Importante, voy a precalentar la freidora de aire. Si me hace caso. No me haces caso. La voy a precalentar. Es tanto la ley de mínimo esfuerzo en este vídeo, que por no hacer, no vamos ni a limpiar la freidora de aire. Porque le ponemos un papel de estos de horno. Se coloca ahí y ya no hace falta después limpiarla. Porque toda la porquería, el aceitillo, todas esas cosas, se quedan aquí en el papel de horno. Eso es un truquito que no sé si sabíais, pero es una maravilla. Voy a poner aquí debajo los champiñones y encima las patatitas, que estas son con piel. A las patatitas le voy a poner el sazonador para patatas, que lleva sal, pimienta, cebollino, perejil, harina de mostaza, cilantro, mejorana, hojas de laurel, nuez moscada, un montón de cositas. Para el pollo voy a poner esta especia, que es un sazonador de pollo picante y tiene un montón de chile. Tiene chile chipotle, tiene chile ancho, puerro, ajo, cebollino, jengibre, pimentón ahumado, una fantasía. Así que se lo voy a poner a las dos cosas con un poquito de aceite. Primero echamos el aceite. Y luego las especias. Yo lo voy a echar bastante porque yo soy muy exagerada, pero es que a mí me gusta mucho, por dos lados. Y ahora las patatas. Vamos a poner nuestras recetas dentro de la freidora. La mía es chiquitita, entonces hay que... Ahí está. Y para adentro. Bueno, pues esto ya está listo. Mirad qué pinta. Y fijaros en esto, que ahora lo quitamos. Cuidado de no volcarlo. Y la freidora, bueno, más o menos limpia. Por ahí hay que quitarle unas especias, pero mirad, eh. Toda la porquería se queda ahí. Pues comidita lista me apetecía, la verdad. Llevaba tiempo soñando con esta receta de la toca, se la toca, se la toca, se. Vamos a ver qué tal ha quedado. El pollito, champiñón y patata. Todo para adentro. Está todo buenísimo. Si os gusta el picante, el pollito así picante, tiene un toque y las patatas me encantan. Bueno, yo soy súper fan de las patatas al horno, de verdad, eh. Es mi fantasía. Así que estoy contenta con mi comida. Creo que me he hecho un montón, la verdad. Me he pasado un poco, pero no pasa nada. La verdad es que con la apestada de comer que me he dado, no me entra ahora una merienda. Así que me he hecho una infusión. Y aquí estoy organizándome la semana y el mes completo porque tengo un montón de trabajo, un poco puzzle. Tengo como un caos, entonces tengo que hacer como un puzzle a ver cómo encaja. Pero la verdad es que es una parte que me gusta. Además, está el día lloviendo. Que eso no me emociona porque lleva lloviendo ya como un mes y tengo ganas de que salga el sol. Pero es verdad que apetece ponerse a trabajar cuando está lloviendo. Y tengo que comunicaros que soy ya una señora porque me duelen las rodillas cuando llueve. Perdona, o sea, decidme qué os pasa a vosotros también. Pero es que me duelen, me duelen las rodillas cada vez que está el día así raro. Para cenar os tengo un truco que espero que me hagáis caso porque vais a flipar. Las pizzas para hacer en casa obviamente es como algo muy socorrido que te soluciona una comida, una cena. Pero no cualquier pizza queda espectacular. Cuando yo voy al supermercado prefiero gastarme un poco más y comprar una pizza de más calidad que no sea de las ultra congeladas. Sino que intento coger de estas que están como frescas, que están en las neveras. Pero no cojo nunca de las que tienen ingredientes. O sea, siempre cojo la más barata, margarita. Porque estamos comprando una pizza de más calidad pero de la versión más barata para personalizarla y para mejorarla en casa. Porque todo el mundo en su nevera tiene 200.000 cosas para echarle a la pizza y mejorarla. No me pongan injusta. O sea, siempre, siempre hay algo. De hecho, por ejemplo, aquí tengo taquitos de jamón que se lo he hecho a la sopa, pues se lo puedo poner a la pizza. Voy a ver qué tengo y vamos a personalizarla. La pizza es básica, solo tiene queso y tomates deshidratados. Entonces, aquí tengo un poco de pollo de la comida que me sobró, así que le voy a poner tiritas de pollo por toda la pizza. También tengo en la nevera champiñones, así que un poquito de verdurita, vamos a ponerle champiñones. También tengo rodajitas de chorizo, pues para adentro, para que se confundan con el tomate. Y parezca que me estás tomando, tomando. O sea, esa pizza te puede dar un error. Tiene esteroides. ¡Oh, hijo! ¿Jamón también? Chingue su madre. Y unos taquitos de jamón. Me ha salido demasiado carnívora, mira que yo no soy tan carnívora, pero la vida. Venga, un poquito de jamón. Y por último, y no menos importante, vamos a ponerle, obviamente, alguna especia. Vamos a ver cuál le pongo, porque es que tengo yo mi... ¡Ah, ya sé cuál le voy a poner! Le voy a poner sazonador barbacoa, porque como le he puesto tanta carne, como que le va a dar un toque en plan pizza barbacoa, ¿me entendéis? Así que vamos a ponérselo. Y aquí podéis ver como de una pizza básica, en cinco minutos hemos sacado un pedazo de pizza, que si esto lo tendrías que pagar en el supermercado, sería como de las más caras. Mirad qué pizza. ¡Oh, sí, oh, la, la! Esta pizza evolucionada como un Digimon se va al horno. Flipad con el resultado final de la pizza. O sea, esto tiene una pinta, vamos a ver qué tal está, pero ya os digo yo que buenísimo. ¿Qué pasa, Tiamisú? Oye, Tiamisú, me decís, alguien quiere robarme el canal, se llama Tiamisú. Y tiene una panza muy gorda. Tiamisú, el panzón. ¿Qué pizza? Pues bueno, como decía, esto está buenísimo y tenéis que probarlo de verdad, ¿eh? Este truco es el mejor truco que he dado en la historia de mi canal, lo de las pizzas, ¿eh? Así que nada, nos vemos el jueves que viene. O no, a lo mejor nos vemos antes, ¿eh? De vez en cuando a lo mejor habrá algún vídeo así por la cara. Así que eso, no sé cuándo nos vemos, pero el jueves seguro. Y os mando un abrazo gigante. Adiós. Por cierto, si sois de Málaga, está pendiente a mi Instagram porque esta misma semana puede que nos podamos ver en un sitio de Málaga. Solo diré esto.